En esta ocasión tenemos este Nokia 6555 Ha llegado porque no le funciona el micrófono Aquí vamos a hacer una grabación Hola, 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 sí, probando sonido Ahí vemos que no reproduce nada Tiene todo el volumen, no reproduce nada Y se debe a que el micrófono se dañó Pero este celular siempre ha sido un poquito complicado En el cambio de micrófono Ya que trae este micrófono que estamos observando ahí Es un micrófono de cristal Y es de los más complicados en cuanto a su cambio Ya que su configuración es muy diferente Aquí observamos Aquí vamos a ver Que donde va soldado son seis contactos Donde iba soldado ese micrófono que vemos ahí Estas tres de acá son tierra, son GND Esta y esta y esta, estas tres de este sector son tierra Esta es la línea BDD Esta es la línea clock O el pulso del reloj Y esta es la línea de salida O acá de limpiar para ver mejor Entonces recuerdo estas tres de acá Esta y esta son tierra GND Esta es la línea Clor, la que trae el pulso del reloj Esta es la línea Oudata La salida Y esta entonces es la BDD Siempre habría un dilema en cuanto a que a veces hemos tratado de cambiar Inclusive pues este es un ejemplo de ellos He tratado de cambiar micrófono con resistencia Instale primero este Hice varias configuraciones Coloqué la resistencia De aquí a acá no me funcionó De aquí a acá no me funcionó Cambié una de 4.7 a una de 1.5 Probé otro micrófono mejor Con mejor ganancia Tampoco obtuve ni siquiera que intentara sonar Entonces procedí a revisar el cristal Muchas veces, a veces Este aunque ya había sido llevado muchas partes Lo habían intentado cambiar Hacer muchas cosas Entonces opté Después de no tener solución A puentear el cristal de micrófono Es muy fácil Parece un micrófono, un cristal de zincar Un hice de zincar Donde puenteamos las dos que están a este lado La otra la puenteamos De un lado al otro Igual la siguiente Pero entonces en este caso La de aquí hace continuar esta bovina Entonces mandé el puente de aquí a la bovina Esta otra que vemos acá la del medio Hace contacto a esta bovina Y luego esta resistencia Entonces agarré y mandé De aquí a la resistencia Para que fuera más fácil Y solo me faltó hacer el puente de aquí abajo Después que hice todos estos Jumper Siguió sin funcionar Y entonces opté por hacer la última La última solución Y era agarrar un micrófono Agarrar un micrófono de Nokia 5310 Aquí vemos El micrófono es de estos Trae una guía La partecita esta que está acá como Sin punta Es la guía del micrófono Y le soldé los cables Le soldé cables a cada línea Le soldé un cablecito a cada línea Y los dejé largos Para ahorita mostrar Como hice la configuración Para que me pudiera funcionar el micrófono Pero antes Para los que me han preguntado Que alambre usar Para poder hacer Jumper Entonces Los manos libres Traen unos cables de estos Estos cables Los deshilachamos Los desquitamos El forro que traen Y nos queda buen material Para nosotros hacer Jumper Miren que el cable es muy fino Y fue el que usé acá en este En este micrófono De este cable Que trae interno Trae un recubrimiento Solo raspamos la puntita Soldamos Y partimos el pedazo Que necesitamos Y volvemos a raspar la otra punta Para que sea fácil soldar Si necesitan ya un cable más fino El mejor Es de estos Que están en los auriculares Que traen los auriculares Por ejemplo Este es de un 9860 Que trae un auricular de estos Y aquí vemos Que la boina Que trae dentro Trae un cable todavía más fino Y es muy ideal Para cosas pequeñas Y también trae recubrimiento O sea que yo hago un puente con esto Y no debo preocuparme Que va a ser corto En alguna área Donde pase Ya que tiene Una acera de color Que lo protege De hacer un corto Ahora si Vamos a proceder entonces A soldar el micrófono Y a posteriormente probarlo Para eso Entonces vamos aquí A primero Tomar la guía Después que hemos soldado Los cables Ubico la guía del micrófono Aquí la veo Luego que la tengo Ubicada Empiezo a soldar El primer cable de acá El que está Hacia el punto Que no tiene punta De la guía del micrófono Ese va a ir Entonces A la parte BDD Que es esta de acá Que es la línea de acá Entonces vamos a soldar Ese primero Vamos aquí A revisar el cable Cuando continuamos Entonces con el procedimiento Aplicamos un poquito De flux Ya acomodaba mejor La guía del micrófono Ya que se me estaba Moviendo Y se me estaba Dificultando Soldarlo Y ahora entonces Si vamos a Proceder a soldarlo Comenzamos entonces A soldar Cada uno De ellos A soldar La guía del micrófono Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ahora si la tenemos entonces bien clara Acá tenemos la guía del micrófono El Nokia 5310 Este el pin de acá pasa Al contrario aquí abajo El pin de acá pasa A la parte de arriba El pin de abajo pasa aquí En este sector a la parte de arriba Y el pin de abajo pasa a tierra A GND Y ahora si vamos a armarlo y probaremos Ahora si vamos a probar el micrófono Gol, 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 gol de Colombia Vamos a probar Y ahí lo vemos funcionando bien Servicio de la Arauca Servicio técnico profesional En telefonía móvil y dispositivo